Tres Carabellas 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 Y como yo te estoy queriendo, como yo te quiero a ti. Y muchas veces me acuerdo y me duele el corazón. Y muchas veces me acuerdo y me duele el corazón. Se puede morir pelando, pero no morirá hablando, como estoy pudiendo yo. Yo le pregunto a las flores, ¿por qué tengo este dolor? Y me contestan diciendo, que yo me tuve el comienzo, la sombra que otro leo. Y como le digo adiós, y como le digo adiós, que tú me diste más vida, que tú me diste más vida. Que la vida que me dio.